El presidente municipal Javier Gándara Magaña dijo que se analiza la posibilidad de un aumento la tarifa del agua para cuando opere el Acueducto Independencia. Lleve a cabo el estudio de estas tarifas para que cuando en su momento ya se concrete entonces puedan tener ya con anticipación cuánto va a ser el costo. Eso es lo que yo he referido, que podemos iniciarlo desde ahora, el análisis de cuánto podría representar conociendo los costos que pudiera ser del Acueducto del Agua que hay aquí. Eso básicamente, no es para incrementarla ahorita ni de inmediato, pero yo sí considero que debe de irsele anticipando a la ciudadanía cuánto va a ser el costo. El municipio aseguró que por el momento no se tiene un precio definido para dicho aumento pero que debe ser necesario para poder sustentar los gastos que generará el obtener este importante recurso vital. Para Unirradio, Noticias.com, Alan Rubio.